Bueno, hoy vamos a ver un producto excepcional que es el Sistema de Cuidado Oral de ATOMI. Vamos a ver sus características y sus beneficios. Este Sistema de Cuidado Oral es bien particular, es un sistema que es muy querido por todos porque es muy práctico, tiene una crema dental pequeña, viene un cepillo de dientes y viene también un cepillo interdental de ATOMI, es uno de los productos más conocidos de la compañía por su practicidad. El cepillo de dientes tiene pruebas certificadas de resistencia, la pasta dental es una pasta dental garantizada para solucionar problemas dentales y un potente cepillo interdental para eliminar materias extra. El cepillo de dientes tiene cerdas super ultra finas que protegen los dientes y las encías ayudando a eliminar la placa oculta. Son cerdas super finas de 0.03 milímetros, es algo delgaditico, que es lo que permite, como se muestra ahí en la gráfica, llegar a los sitios más difíciles de nuestra dentadura. También el cepillo de dientes es un cepillo que contiene 99.9% de oro puro funcional antibacterial. El oro es uno de los mayores antibacteriales conocidos en el mundo, por eso es que este cepillo de dientes es tan particular y tan excepcional. Este oro puro funcional que está adherido a estas cerdas previene el crecimiento de gérmenes. También la pasta dental tiene propóleo verde brasileño, el mejor propóleo del mundo, tiene un efecto de prevención y posee una gran cantidad de flavonoides con una acción antibacterial para la placa, para el mal aliento y, pues, por supuesto, para cuidar toda nuestra dentadura, para prevenir la caries. También es excepcional. Y un cepillo interdental es un cepillo con un cabezal resistente que permite llegar a todas esas áreas de nuestra cavidad bucal donde no llega el cepillo de dientes. Proporciona una adecuada sensación de limpieza. Tiene una alta resistencia que proporciona una excelente protección bucal. Y además de eso, está certificado. Este producto fue fabricado en instalaciones seguras, tiene pruebas de calidad, se le han hecho verificaciones cruzadas, tiene ingredientes súper funcionales y cumple normas internacionales. Tiene el sello de garantía y de calidad de Atom. El contenido viene una caja, trae cuatro kits espectacular. Utilizas uno para tu kit personal, los demás los puedes vender, los puedes obsequiar, puedes con ellos hacer muchísimas actividades en tu emprendimiento. Hay que promocionar este producto que es espectacular. Se puede llevar donde quieras, excepcional, es fundamental para nuestro cuidado bucal. Muy práctico con este empaque muy bonito de cepillo dental, Atom y pasta dental, cepillo interdental. Una pasta de 50 gramos, un cepillo dental delgado y un cepillo interdental tipo SS con un diámetro de 0.8 milímetros. Bueno, esto fue todo por hoy en Hablemos Detalles, Suplementos para el Cuidado Personal y de la Salud de nuestro canal Atom y Sponsor Team. Si te gustó este video, si te gustó el producto que es espectacular, puedes compartirlo. Si ya estás suscrito al canal, puedes compartirlo con amigos, conocidos, personas a las cuales quieras que les llegue esta información tan espectacular. Está aquí en el canal, muy fácil de compartir y pues para que lo disfrute todo el mundo. Bueno, esto fue todo por hoy en su canal de Atom y Sponsor Team en Suplementos para el Cuidado Personal y de la Salud. Y nos veremos en una próxima oportunidad.